¡Panamás! ¡Presenta! ¡Presenta! A partir de ahora... A partir de ahora... ...sin que... ...tú la adrenalina... ...se apoderá... ...de este momento... ¡Atentos! ¡Atentos! Porque están a punto... ...en un lugar... ...como cielo... ...un lugar... ...se tiene un momento... ...es 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 un momento... ...en la máxima oscuridad... ...de los cargos... ...todo el tiempo... ...es un lugar privilegiado... ...en la monarquía... ...un lugar... ...que sólo ocupa un grande... ...un lugar... ...de paz... ...de cerro y sangre... ...azul... ...de cueste con ellos... ...que es gente de respeto... ...con su talento... ...un grande en la música... ...es sin duda... ...un conde... ...Coconde... ...el grupo que nació... ...para reinar... ...en el género musical... ...más popular... ...sobre la tierra... ...y surge hace dos décadas... ...el pueblo escondido... ...Oaxaca o México... ...sus elementos... ...entos son los que dan vida... ...a su música... ...y ellos son... ...Miguel Pérez... ...Tropeta... ...Lúcio Vázquez... ...Sax... ...Iberardo... ...Osorio... ...Teclaros... ...Pine... ...Las Tumbas... ...Jesús... ...El Chucho Salinas... ...Percusiones... ...Y los fundadores... ...Francisco Conde... ...Guitarra... ...Claudio Conde... ...Bajo... ...Edoardo Conde... ...Primera voz y batería... ...Y el Romanticismo... ...Juventud y Carisma... ...La voz romántica de... ...Yesani Conde... ...Señor... ...Miguel Pérez... ...Quiero... ...No... ...Y sólo... ...El Comar... ...Miguel Pérez... ...Miguel Pérez... ...Miguel Pérez... ¡A la marina de Dios! ¡Y a las cuales son un día y al cabo de los sonidos! ¡A la marina de Dios! 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 ¡Este es un espectáculo digno de ti! ¡No es el momento de los instrumentos! ¡Se soñan ante la presencia de Dios! ¡No es el momento de los instrumentos! ¡A la marina de Dios! ¡No es el momento de los instrumentos! ¡No es el momento de los instrumentos! ¡Vamos! ¡Y a la pista, a la pista! ¡Y que nadie se quede aceptado! ¡Juéy! 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 ¡Di Bogotá! ¡Fue, fue, 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 fuela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!